En registro de cámaras de seguridad ha quedado captado varios hurtos presentados a cables en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. A continuación, veamos la siguiente nota. Varios videos de cámaras de seguridad han captado los momentos cuando sujetos cortan cables de telefonía, televisión e internet en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. En algunas ocasiones lo hacen de día o en la mayoría lo hacen de noche cuando los ciudadanos se encuentran durmiendo. El video que están viendo en pantalla es en el barrio Colombia, exactamente en la calle 52 con carrera 15. En el registro se observa a dos jóvenes cortando cables en un arco. Las cámaras de seguridad se muestran como un sujeto con habilidad trata de saltar para alcanzar uno de los cables de la línea telefónica. En ella trata de jalar su objetivo con el fin de poder coger algunos metros de cable y después cortarlo. A la redacción de Enlace Noticias llegó un video de cámaras de seguridad donde se muestra a un presunto ladrón que se encontraba hurtando cables de telefonía en un árbol del barrio La Floresta. El equipo de Enlace Noticias buscó a una empresa de telefonías de Barranca Bermeja con el objetivo de preguntarle cuánto cuesta y qué valor tiene el hurto de cable a una empresa de telefonías como Claro y Tigo. Veamos lo que dijo el ingeniero de comunicaciones. Una falla de este tipo digamos que puede costar hasta dos millones de pesos, tres millones de pesos de acuerdo al tipo de cable que afectan. El costo lo asume Claro, Claro asume todo el costo de cada ruptura de fibra que se ha presentado. Este mes llevamos alrededor de 17 fallas por corte de fibra por vandalismo, que así se tipifica en Claro, vandalismo. La comunidad se siente molesta frente a estos hurtos a cables en las diferentes comunas, precisamente porque afecta a diferentes barrios donde se encuentra el hurto que fue registrado. Se están robando los cables de Claro, de televisión y la comunidad en general, pues se dirige a uno a ver qué soluciona, pero la solución no la tenemos nosotros, no sé qué realmente qué puede hacer el ente competente para que mande la persona indicada para que esté pendiente a esos cables, porque realmente la única perjudicada es toda toda la comunidad, sí, porque se están robando todo ese cableado. El barrio lo saquearon, aquí no quedó cable para nada, entonces con el beneficio quién sabe para cuántos y el perjuicio para toda una comunidad entera. La Subsecretaría de Seguridad Ciudadana estuvo realizando el fin de semana controles y operativos a las chatarrerías de la ciudad de Barranca Bermeja, esto con el fin de realizar campañas a estos establecimientos. Hemos recibido múltiples denuncias por parte de la ciudadanía por hurtos de habitantes de calle, cables, contadores, tapas, cables, lámparas. No podemos seguir permitiendo que la tranquilidad de nuestros barranqueños se interrumpa, por eso de la mano de nuestra policía judicial hemos llegado a las chatarrerías, a hacer procesos de intervención, de inspección, de documentos, pero también de compra y venta de este tipo de materiales. Hacerle un llamado muy especial a nuestros comerciantes, a que no compremos materiales hurtados por parte de estos delincuentes que están afectando la tranquilidad de los barranqueños. Elementos como estos son los que no permiten que espacios para nuestros jóvenes estén iluminados. Hemos hecho un esfuerzo como gobierno. Con tan solo un hurto en las diferentes comunas del Distrito Barranco Bermeja, a las empresas de comunicaciones les cuesta 4 millones de pesos. Esto es el resultado. Y también la indagación del equipo periodístico de Enlace Noticias, un informe especial realizado por Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuaín para Enlace Noticias.